A continuación vamos a hablar de un proyecto solidario muy interesante, les vamos a invitar a que participen en la medida de lo posible y que tengan muy en cuenta todo lo que nos van a contar nuestras siguientes invitadas. Con nosotros están Cristina Camacho, muchísimas gracias por acompañarnos y también Rosario Alcaide. Rosario, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias. Cristina, aquí hemos repartido un poquito el rol, en este caso tú vienes como responsable, podemos decir, de parte del proyecto de Tierra de Hombres, porque de ello vamos a hablar y Rosario viene como mamá de acogida, además por dos ocasiones. Y yo intuyo que habrá una tercera, una cuarta, una quinta, por lo que me has estado contando. Si te parece Cristina, comenzamos hablando contigo para que si alguien que nos está viendo en casa no conoce cuál es la labor que lleváis a cabo desde Tierra de Hombres, pueda hacerlo. ¿Cómo trabajáis vosotros? Pues mira, Fundación Tierra de Hombres es una fundación que surgió en los años 60 en Suiza y en España lleva desde el año 94 funcionando. Hay distintas delegaciones territoriales, las hay en Andalucía, en Galicia, Euskadi y Madrid. Y en Andalucía en concreto se trabaja en tres ciudades, en Córdoba, en Sevilla y en Málaga. ¿A qué se dedica Tierra de Hombres? Pues Tierra de Hombres es una ONG de ayuda directa a la infancia. Tenemos dos grandes patas, por así decirlo. Una es la ayuda directa en terreno y fuera de terreno, por llamarlo de alguna forma. Y otra es la defensa de los derechos del niño, en distintas variantes. No solamente los derechos del niño en el momento en el que vemos que algo no funciona bien, sino intentar que incluso nuestros propios niños, que a lo mejor no están faltos de esos derechos, tengan cierta empatía contra los que no los tienen. Entonces aquí en Córdoba, por ejemplo, estamos trabajando ahora mucho el tema de la sensibilización. Vamos por los centros escolares, pues bueno, dando un poco eso, intentar hacer conciencia de lo que está pasando en otros países en vida de desarrollo, que no son el nuestro. Sí. Tenéis muchísimo trabajo, toda ayuda es poca y buscáis a personas que también puedan abrir las puertas de su casa. Porque el tema de la acogida es fundamental. Sí, mira, Tierra de Hombres, como yo te comentaba, pues funciona en distintos ámbitos. Uno de ellos es la salud, que es un tema muy importante y quizás el ámbito que es más reconocido, pues el tema de Viajes a la Vida. Sí. Viajes a la Vida forma parte de un proyecto mucho más amplio, que es Atenciones Médicas Especializadas, que se hace en terreno. Y son niños, bueno, pues que tienen determinada patología. En Córdoba en concreto asociamos más esas patologías a lo que es cardiología, pero hay otras muchas patologías que se trabajan también en Europa. Una vez que esos niños en terreno no pueden tener una respuesta eficaz, pues vienen a Europa y ahí es donde entra ya el tema de familia de acogida, que es en el que sí se puede ayudar mucho. Pero luego no solamente en tema de familia de acogida, sino en la búsqueda un poco de recursos para que esos proyectos que se tienen en esos países se puedan seguir ejecutando. Es una ayuda directa la que también ofertáis vosotros. Exactamente, sí. Es fundamental conocer que esa ayuda es real y está ahí. Exactamente, es una ayuda real. Exactamente, es una ayuda real y es una ayuda que en principio, como yo te comentaba, yo creo que es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, se trata de hacer en terreno. O sea, dotar de los medios y dotar de intentar crear las infraestructuras, pero para que ellos mismos en terreno, incluso se trabaja mucho con asociaciones locales, puedan gestionar los recursos que ellos mismos tienen. Y una vez que esos recursos no son suficientes, pues entonces cuando se realiza la venida del niño aquí, en el caso de Viaje hacia la Vida, o la búsqueda de recursos de otra forma. Viaje hacia la Vida es quizás la bandera que todos conocemos, podemos decir, de Tierra de Hombres. Sí, porque es lo más palpable, lo que podemos ver más cercano. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es la labor de personas como Rosario, que ahora hablaremos con ella y que se suman de manera completamente voluntaria a lo que vosotros lleváis a cabo? Pues mira, ya te digo, el inicio es atención en médica especializada. Cuando el niño no hay posibilidades de solucionar su problema en su país, pues viaja a España, bueno, a España o a otros países de Europa. Necesita familias de acogida, pues para que ese niño esté en un ambiente evidentemente familiar, podría estar en una residencia, por llamarlo de alguna forma, pero lo que se intenta es que esté en un ambiente familiar. Y se trabaja con seis países, de lo que luego, cuando hablemos un poco de lo demás, te comentaré un poco. Y esos niños pues están aquí el tiempo que se realice la intervención quirúrgica, en caso de España son cardiopatía, y luego el tiempo de recuperación hasta que se le dé la alta médica. Y la familia pues actúa con ese niño como si fuese propio, ¿no? Sí. Y eso puede hablar Rosario porque la verdad que la experiencia es maravillosa, la experiencia es maravillosa. Todas las dudas que puedan surgir, Rosario las puede contestar además con toda la emoción del mundo porque es algo que no es lo que tú das, sino lo que recibes. Lo que recibes. Recibes muchísimo más de lo que das, pero con diferencias. Rosario, ¿cómo te enteras tú de este proyecto y cómo decides, además de manera familiar, porque es introducirlo en tu familia, tú tienes tus hijos, y es tener un hijo más durante un tiempo. ¿Cómo te enteras tú del proyecto y cómo y por qué decides formar parte de él? Bueno, pues yo a través de las redes sociales y de un amigo que tengo que era en ese momento el delegado de Córdoba, pues puso por las redes sociales que se necesitaban familias de acogida para niños que tenían que venir a ser intervenidos de corazón. Entonces, cuando yo lo vi, pues fue algo que no dudé en plantearlo en mi familia. Al día siguiente, precisamente, estábamos comiendo y dije que, bueno, que me había enterado de que se necesitaban familias de acogida y que si mi marido y mi hijo, tengo dos hijos, un niño con 15 años y una niña con 12, pues si ellos estaban también ilusionados con poder ayudar a niños que los necesitan en ese momento. Y, por supuesto, la respuesta de la familia fue sí y ponernos en contacto con Rafael Ángel Castejón, que en ese momento era el delegado aquí en Córdoba. Y, bueno, ya todo surgió sobre la marcha. La experiencia, como dice Cristina, que ella también ha sido mamá de acogida de tres niños, es única, es maravillosa. Es algo que desde la casa se le inculcan unos valores que de otra forma a nuestros hijos no se los podríamos inculcar. Y el cariño que se recibe de estos niños es impresionante. Es algo que, por mucho tiempo que pasen ellos, una vez que vuelven a su país, nosotros ya no volvemos a tener contacto con ellos. Solamente a través de la ONG, pues sabemos que por la atención médica que allí reciben, ellos siguen su evolución. Y la ONG siempre nos dice en todo momento que si hubiese cualquier problema o el niño por cualquier circunstancia tuviese que volver, ellos serían los que se pondrían en contacto siempre con la familia de acogida en primer momento. Si después surge cualquier otra cosa que en ese momento, por las circunstancias, no pudiese acogerlo, pues ya se buscaría otros recursos. Pero en principio siempre se avisaría la familia de acogida. Y nada, nosotros, la verdad es que la experiencia fue única con el primero. Decidimos los cuatro de la familia volver a repetirla. Y aunque es verdad que una vez que marchan, ya se les echa mucho de menos, es muy duro y psicológicamente te tienes que preparar para acoger a otro niño. Porque lo primero que tienes es que estar emocionalmente completamente recuperado. Pero vamos, como tú bien has dicho, dentro de nuestra familia cabe la posibilidad de seguir acogiendo a niños y seguir ayudándoles lo que se les pueda. Es una ayuda humanitaria al 100%, podemos decir. Es abrir las puertas de vuestra casa y hacer que esa familia crezca durante un tiempo. Además, un tiempo que en principio no se sabe cuánto va a ser, porque depende de la patología que tenga el niño, de cómo evolucione. Lo mismo viene para un tiempo más corto que para un tiempo más largo. De hecho, tú has tenido una acogida de nueve meses. Mi acogida ha sido de tres. De tres ha sido la tuya. Yo he tenido muchísima suerte, tanto con Chey, que fue el primer niño que vino, fue un niño de Senegal con tres añitos, como con Ospi, que ha sido un niño de cuatro añitos y él ha venido de Togo. Y tanto uno como otro no ha llegado a su estancia a los tres meses. Se han ido unos días antes, no ha habido que renovarle visado ni nada. Y la verdad es que, aunque son momentos duros los que se pasan en el hospital, pero se vuelve a repetir. Es algo que, vamos, es una experiencia única, inexplicable. No se puede explicar. Antes comentaba Cristina que se recibe mucho más de lo que uno da. Y eso que uno da prácticamente todo, porque da su casa, da su tiempo, da su cariño, que es fundamental, sus cuidados, porque son niños que vienen para pasar operaciones médicas con todo lo que eso conlleva. Sí. Bueno, es cierto que esto no podría hacerse solamente con las familias de acogida. Hay una red un poco más amplia, como por ejemplo el voluntariado hospital, muchos voluntariados hospital. Y luego hay un convenio firmado con el Ayuntamiento de Córdoba para viajar hacia la vida. Y luego la ayuda, vamos, del Hospital Reina Sofía, sin el que evidentemente no podríamos ir. Y desde aquí agradecer a todo el personal, no solamente al personal de cardiología y pediatría, sino al personal de UCI, al personal de planta, que la verdad que responden estupendamente. Es cierto que hay estancias más largas, hay estancias más largas, porque todo depende de la evolución médica del niño. La parte humana y la parte humanitaria es fundamental, pero la parte económica también, porque mueve el proyecto al fin y al cabo. Exactamente. Y vosotros durante todo el año vais realizando distintas actividades de concienciación, de información y de recaudación. Y de recaudación. Que todo es fundamental. Y aquí tenemos el primer cross solidario. Tenemos de hecho aquí el cartel, aunque no se puede venir desde casa, pero lo tenemos aquí. ¿Cómo surge esta idea de, en este caso, tirar un poquito del mundo del deporte para decirle que aquí estamos? Exactamente, porque el deporte es salud y en la salud estamos todos. Pues mira, la idea no surgió de alguien de tierra de hombres, sino surgió de alguien externo, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo estoy en verano, en piscina y tal, en un club, que es el Club Vista Sierra, y han visto a mis niños por ahí correteando, yo ya he sido madre de acogida. Y un socio del club, que se llama Francisco García Madrid, que además es runner, está en un grupo de estos, porque ahora hay mucha gente corriendo y esas cosas, ¿no? Bueno, los amigos del coche escoba, pues me dijo, mira, pues podríamos preparar allí en el club, ¿qué te parece? Un cross solidario y tal. Se le planteó a la junta directiva, la junta directiva encantada de hacerlo, la verdad que se ha mostrado desde el primer momento, vamos, por la labor, pero ha colaborado no solamente en todo, sino además que ha ido lanzándonos ideas, lanzándonos ideas. Y lo que en principio parecía que iba a ser una cosa, bueno, una cosa más pequeñita, la verdad que muy bien, el cross es el día 11 de marzo, a las 11 de la mañana. Vamos con tiempo, vamos con tiempo para organizar la agenda. Sí, sí, vamos con tiempo. Entonces, hay dos modalidades, por un lado cross y por otro lado senderismo. En el senderismo están agotados los dorsales, seguimos intentando a ver si podemos ampliar los dorsales, porque hay dorsal cero, pero además se va a hacer de una forma muy bonita, ¿no? Porque va a haber un perón de convivencia en el que nosotros vamos a poder mostrar el trabajo de tierra de hombres y se van a hacer cosas muy visuales que yo creo que a la gente, además, le pueden hacer ver lo que tú decías, ¿no? Que se vea realmente, que se pueda palpar el trabajo que se hace. Como son seis kilómetros y nosotros, el programa Viajes hacia la Vida trabaja con seis países diferentes, pues en cada kilómetro se va a dedicar de alguna forma a uno de los países con los que se trabaja, ¿no? Y bueno, y los caminantes y los corredores a lo mejor menos, porque van más corriendo, pero vamos, los caminantes van a poder ver el trabajo que se hace en estos seis países, que son Togo, Benin, Senegal, Guinea, Conakry, Mauritania y Marruecos, que no se me olvide ninguno. Bueno, y ya te digo, iba a ser una jornada de convivencia, tenemos muchas empresas colaboradoras, tanto para los premios como para el habituallamiento de corredores y tal, y la verdad que ha sido algo que pensábamos que iba a ser una cosa pequeñita y nos está enriqueciendo mucho porque estamos recibiendo muchísimo apoyo, tanto de empresas y de amigos, oye, os quedan dorsales, que queremos ir a pasar el día con vosotros y tal. Entonces, muy bien, la verdad que muy contento. Esperamos recaudar todo el dinero que se pueda, aunque toda ayuda es poca, ¿no? Porque ya te digo, aunque los dorsales, por tema de seguridad y logística, las plazas son limitadas, exactamente. Hay un número concreto. Pero luego con el dorsal cero, pues abrimos campo a que cualquier persona que quiera pueda ir allí, pasar la jornada con nosotros, dando ese donativo porque se le va a invitar a un perol, nuestro típico perol cordobés. Las personas con dorsal cero están invitadas a un perol cordobés y además en un entorno como el Clubista Sierra, que bueno, la verdad que lo merece. Una zona en la sierra muy bonita. Va a ser un día muy entretenido y por una buena causa, ¿qué más queremos? Y muy solidario. Hay que animar a la gente que nos está viendo, que acuda. Tienen que hacerlo, tienen que sumarse de cualquier manera posible, pero sobre todo también acogiendo a esos niños. Exactamente. Que es fundamental el poderles ayudar. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se pueden sumar a Tierra de Hombres y al proyecto que tenéis vosotros en concreto que estamos explicando aquí? La responsable de Tierra de Hombres de Viajes hacia la Vida en Córdoba es Raquel Melero. En la página web de la fundación www.tierradehombres.org está toda la información necesaria para poder intentar mostrarse dispuestos para ser familia de acogida. Y requisitos, por llamarlo de alguna forma. Pues mira, requisitos, tener ganas. Nosotros siempre decimos que lo prioritario es tener ganas. Luego, bueno, pues en este caso Raquel se sienta con estas familias para determinar un poco, porque no es cuestión tampoco solamente de voluntad, sino también hay que tener tiempo. Pero es cierto que no existe ningún tipo de requisito, por llamarlo de alguna forma, ni económico, ni de espacio, ni nada por el estilo. Sino simplemente, bueno, pues tener la posibilidad de atender a esos niños como se merecen, como atenderíamos a los nuestros. Claro que sí. Y cuando, evidentemente, tienes un ingreso hospitalario de un menor, pues tienes que ser consciente de lo que implica. Rosario, lo mejor de la experiencia, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué es lo que a ti te ha aportado que digas solamente por eso ya merece la pena? Sin duda alguna que se van recuperados. Que antes de venir no tenían una vida por delante, porque son niños que, por desgracia, los que vienen aquí a Córdoba son cardiopatía normalmente severa. Y son niños que saben que su corazón va funcionando hasta que se les agota la energía y, por desgracia, pues nos siguen para delante. Y cuando se van, pues sabes que se van con una vida por delante, que sin lugar a dudas en la familia siempre van a tener un hueco de nuestro corazón. Sé que te emocionas, que para ti es difícil hablar de esto, porque es verdad que tiene todas esas cosas positivas y buenas que estás explicando, pero que se va un poquito de vosotros con ellos. Siempre. Además, me acuerdo cuando hablaba con Raquel, la primera vez que ella siempre nos expone, pues los pros y los contras. Te avisan, por supuesto, desde la organización que van a ser momentos duros, difíciles, que los niños que vienen vienen a operarse de corazón, que la operación es una cosa seria. Que conlleva un riesgo. Que conlleva un riesgo, que tenemos que estar preparados para todo. Y después, pues también te cuenta ella, pues su experiencia como mamá de acogida, que también lo ha sido, y te dice, pues las cosas que te van a aportar. Y sin lugar a dudas es que en nuestra familia lo que aportan estos niños y que siempre van a estar en nuestros corazones, eso es inevitable, vamos. Sí, sí, eso es con lo que tú te quedas. Me quedo con, sobre todo, con que se van curados, que es nuestra función, el ayudarle a que tenga una vida digna. Claro que sí. Y es con lo que nos tenemos que quedar. Nosotros abrimos, por supuesto, desde aquí la ventana para que toda aquella persona que quiera sepa que ahí está tierra de hombres y que merece la pena aportar ese granito de arena porque se le está regalando una vida, como ella ha dicho, a niños que de otra forma no tendrían acceso a que su vida fuese prolongada y sobre todo sana. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos todo lo que vosotros lleváis a cabo. Nosotros ya vamos a difundir hasta el día 11 esa carrera, ese primer cross solidario de tierra de hombres. Rosario, muchísimas gracias a ti también por contar tu experiencia. Un placer. Y yo espero tener que hacer un reportaje contigo con ese tercer niño de acogida que llegue, ¿de acuerdo? Yo espero tener que volver a hablar contigo, ¿vale? Vale, seguro. Bueno, Cristina, con los tuyos, que ya sé que tú también eres mamá de acogida. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo. A nosotros muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a ti.